buenas tardes emilio hola andrés muy buenas un abrazo igualmente agradecido de que vuelva a estar aquí con nosotros por mi parte encantado de estar nuevamente en tu ventana muchas gracias estupendo pues vamos a ver si adelantamos algo de este bonito encuentro que tenemos para el 18 y 19 de noviembre que está creando cierta expectativa porque el tema realmente es bastante interesante la nueva humanidad prácticas de vida para bajar el cielo a la tierra si la verdad es que el título es sugerente y atractivo como tú dices pero bueno lo importante es que como tú y yo sabemos que lo estamos preparando a conciencia nunca mejor dicho siendo importante el título más importante son los contenidos porque de lo que se trata precisamente de abordar con seriedad y con rigor algo tan profundo como la nueva humanidad de la que se habla mucho hay muchas referencias a ella por las redes etcétera etcétera pero aquí lo que vamos a intentar en estos encuentros lo que vamos a intentar es centrarnos en sus contenidos es decir vamos a hablar de por qué una nueva humanidad es decir que qué es esto en definitiva de que hay una humanidad vieja una humanidad nueva estos ciclos porque se habla de esto quién es quien dice que esto va a pasar de que va a subir una nueva humanidad es decir eso sería quizá lo primero no explicar el marco en el que se puede hablar de una humanidad entre comillas vieja y de su sustitución por una nueva humanidad a partir de ahí creo que lo que corresponde por rigor es hablar del proceso el proceso de transición de la humanidad vieja a la humanidad nueva en tercer lugar entrar en los contenidos de esa nueva humanidad es decir qué perfiles van a tener cuáles son las diferencias con la humanidad vieja que es la actual y finalmente algo enormemente importante que es lo que también se ocupa en el título que tú acabas de recordar que es la práctica de vida porque en la transición de la vieja humanidad a la nueva humanidad conlleva una práctica de vida porque esa nueva humanidad no surge por casualidad surge en un contexto cíclico donde la madre tierra también tiene su protagonismo pero evidentemente también tiene que ver con el hecho de que muchos seres humanos por nuestros comportamientos por nuestras conductas es decir por nuestra práctica de vida nos convirtamos en agentes activos en semillas activas de esa nueva humanidad y porque al final está todo interrelacionado no estamos viendo grandes cambios a nivel global a nivel sistema a nivel humanidad a nivel planeta y todo está interrelacionado no sólo un viaje interno que por supuesto es la prioridad pero que se manifiesta en todo claro otra de las implicaciones importantes de tratar con rigurosidad todo lo que tiene que ver con la nueva humanidad es que nos permite el tener una comprensión un entendimiento profundo de lo que está ocurriendo porque en caso contrario siendo siendo rotundos y siendo objetivos esta sociedad en la que estamos flaquea por todos lados no tiene multitud de problemas en todos los sentidos origina mucho dolor mucho sufrimiento muchas injusticias muchas desigualdades es muy materialistas se ha apartado de la naturaleza daña a la madre tierra no etcétera 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 entonces claro si todo lo que ocurre que además lo estamos viendo cómo se plasma continuamente en cosas que si crisis de salud que si temas de conflictos bélicos que si problemas económicos y cada vez más no como un huracán de magnitud aceleradamente creciente si esto no entendemos por qué está ocurriendo en este contexto cuando se habla de la nueva humanidad se habla de un parto se habla de un parto creo que es una expresión muy descriptiva la utiliza cristo jesús cuando habla del final de esta generación humana y el surgimiento de la nueva y cuando se entiende lo que estamos ante un parto pues entonces la comprensión de las cosas es distinta claro porque cuando una señora embarazada pues llega el momento del parto bueno pues sabe que el parto efectivamente conlleva dolores conlleva contracciones conlleva removimientos pero ahora bien se vive con serenidad verdad e incluso se vive con alegría porque porque algo nuevo y muy hermoso va a nacer y esto es muy importante en el momento actual no perder la confianza en la vida y no perder la esperanza no la esperanza en pequeñito de que las cosas vuelvan a ser como eran cosa que no que no va a ocurrir sino la esperanza con mayúscula de sabernos que estamos viviendo un proceso de parto que va a dar lugar al surgimiento de algo que por otra parte como semilla de esa nueva humanidad ya de hecho late en el corazón de tantas personas y brilla en tantas almas porque hay muchísimos seres humanos yo no me atrevería a cuantificarlo pero son muchísimos seres humanos que ya sentimos que ya sentimos este requerimiento el requerimiento de un contexto humano de un contexto social que se alinee que sea más armónico con lo que realmente en nuestro interior se está demandando una nueva humanidad que sea mucho más solidaria mucho más justa mucho más altruista que tenga todos los componentes de paz y de justicia que han ido anunciando los maestros y por supuesto una nueva humanidad que en definitiva nos lleva a vivir no con tanto egoísmo con tanto egocentrismo sino de una manera mucho más distinta que esté mucho más alineado con lo que son los atributos y las cualidades de nuestra alma de nuestro verdadero ser y yo creo que ya toca alinearse y entrar en coherencia y armonía con el ser y con nosotros propiamente con nosotros mismos la sociedad el sistema hace agua desde hace tiempo y ahora ya es verdad que se ve como cuando una presa se deshace y empiezan a entrar canales de agua por todo sitio como tú bien dices pero forma parte del proceso y es necesario que ocurra para que resurja o resurgamos no sí de hecho a mí me gusta poner el ejemplo tú pones el ejemplo de las vías de agua que es un magnífico ejemplo cuando un barco empieza a tener vías de agua en el casco pues ya está eso eso no tiene ese barco se va a hundir entre comillas y lo que hay que hacer es buscar un barco nuevo por decirlo de alguna manera a mí el ejemplo que me gusta poner que también es muy ilustrativo es el ejemplo de una casa que ya sé que está vieja y que se empieza a caer desde los cimientos es decir una casa declarada en ruina desde los cimientos una vez que tenemos constancia de que estamos en una casa que está declarada ruina desde los cimientos que es lo que corresponde pues la verdad que sería un tanto absurdo gastar energías en reformar la cocina no o el cuarto de baño en remodelar los tabiques en en arreglar el techo no mire usted si la casa se está cayendo desde los cimientos no gasta energía en eso y que pongamos nuestra energía en lo que corresponde y en que lo que corresponde pues construir una nueva casa precisamente eso entonces no se trata y esto es algo muy importante cuando hablamos de la nueva humanidad no se trata de luchar contra lo viejo lo viejo tiene su dinámica le pasa igual a las células en cuando una célula vieja va a dar paso a una célula nueva cosa que ocurre incluso en nuestro organismo continuamente y ocurre en toda la naturaleza no hay que no hay que hacer nada entre comillas para que esa célula vieja termine su ciclo lo donde hay que poner toda la fuerza donde hay que poner la capacidad creativa es en el surgimiento de lo nuevo y ahí cuando hablamos de práctica de vida en orden a lo que queremos abordar en estos encuentros cuando hablamos de práctica de vida tiene que ver con esto una práctica de vida que no sea de lucha que no sea de confrontación que no sea de resistencia sin una práctica de vida que sea de creación una práctica de vida consciente de creación en nuestro espacio en el espacio individual y en el espacio colectivo de lo que son los atributos de lo que son las cualidades de esa nueva humanidad de eso se trata y efectivamente el ejemplo del barco con vías de agua el ejemplo de la casa que es una ruina de celos cimiento creo que es ilustrativo y nos debe ayudar a una mejor comprensión no sólo de lo que estamos viviendo sino del que hacer con relación a lo que estamos viviendo que vence esa última parte no porque realmente somos parte de la misma familia y somos uno con lo cual el resurgimiento de la nueva humanidad no es una lucha contra lo viejo como tú bien has dicho es un dejar caer lo viejo no contemplar cómo se deshace y que es que parte de nosotros incluso sé que de lo que creíamos que éramos no se deshace y abrir las manos porque al final somos todos del mismo equipo no hay dos bandos aquí que yo sepa si lo que el ejemplo que he mencionado de las células yo creo que nos da mucha información nos da mucha enseñanza al respecto no es algo como recordaba hace unos minutos es algo que ocurre continuamente en nuestro organismo en la naturaleza en la biología nos muestra que las células se están regenerando continuamente que quiere decir que la célula que nació que se desarrolló ha cumplido su función y a partir de ahí va a aparecer la nueva entonces la vieja da lugar a la nueva la biología nos habla de muchas formas nos habla de la yemación nos habla de la mitosis no de distintas formas en las que la célula nueva surge de la vieja pero sea cual sea el procedimiento siempre ocurre lo mismo es decir cuando nos metemos dentro de las células y cogemos un microscopio y nos metemos dentro de la célula que es lo que vemos lo que vemos es que en la célula vieja que ya ha cumplido su función hay una coexistencia hay una convivencia por un lado de fuerzas creativas es decir de fuerzas que se están acumulando en la célula vieja para dar lugar a la nueva ahí están las células evolutivas perdón las fuerzas evolutivas creativas en el seno de esa vieja célula y también en la vieja célula están las fuerzas que podemos denominar anquilosantes es decir fuerzas dentro de la vieja célula que se resisten que hacen una resistencia y que quieren ir como en el sentido contrario al surgimiento de lo nuevo también juegan su papel y forman parte de la naturaleza y también el microscopio observando la célula nos enseña por fin no sólo que existen fuerzas creativas que van a van a dar lugar por fin cuando tienen la suficiente fuerza a la nueva célula y no sólo existen fuerzas de resistencia o de anquilosamiento sino que curiosamente las fuerzas de resistencia y anquilosamiento sin que se justifique el dolor o el sufrimiento que pueden provocar pero en el contexto del marco general mira por dónde ayuda a que haya cada vez más fuerzas creativas es decir las fuerzas involutivas no tienen el propósito de ayudar a las fuerzas evolutivas pero en el marco precioso donde todo tiene su por qué y su para qué mira por dónde la la dinámica vamos a además le distópica no que promueve las fuerzas involutivas mira por dónde ayudan a que hablando por ejemplo de seres humanos a que haya un mayor número de personas que vayan tomando conciencia y por tanto vayan engrosando eso que hemos denominado mirando las células las fuerzas creativas cuando esto se ve en el mundo celular hay un principio que la sabiduría primordial y perenne nos ha enseñado desde desde siempre que es que como es arriba es abajo como es abajo es arriba los ciclos están en todo no solamente están en las células están en el firmamento está en la vida de las galaxias y de las estrellas está en el proceso evolutivo en el proceso humano de cada persona y están en lo que tiene que ver con la humanidad la humanidad vive ciclo ahora mismo estamos viviendo en una vez en un determinado ciclo humano jesús de nazaret en el capítulo 24 de mateos lo llama generación una generación humana y como él dice esta generación humana llegará al final y el final de esta generación humana supondrá el nacimiento de la nueva y creo que en estos momentos objetivamente si analizamos lo que está pasando en la humanidad es decir en esta generación humana con las y con la información y las enseñanzas que nos da el mundo de las células podemos identificar perfectamente exactamente lo mismo es decir que hay fuerzas creativas es decir seres humanos que en nuestra práctica de vida intentamos y procuramos ser semilla de la nueva humanidad igualmente hay seres humanos que en su libre albedrío van en sentido contrario el involutivo originando distopía y a partir de ahí originando sufrimiento y dolor a otras muchas personas y por fin el hecho de que esa distopía no porque los que la promueven así lo quieran pero porque todo encaja perfectamente mira por donde esa distopía va despertando a más personas que vamos engrosando las fuerzas creativas hay un momento concreto en el que esas fuerzas creativas tienen la potencia suficiente para que surja lo nuevo y en el caso de la humanidad además tenemos dos importantísimos aliados a uno lo mencionaba hace unos minutos que es la madre tierra porque la madre tierra es un ser vivo que también evoluciona y los ciclos de evolución de la humanidad están en coordinación y están incardinados en los ciclos evolutivos de la madre tierra de hecho las tradiciones espirituales que hablan de la nueva humanidad nos hablan de una nueva humanidad en una nueva tierra es decir en una tierra restaurada seguirá siendo este planeta pero es un planeta es una madre tierra que entra también en un ciclo evolutivo nuevo la madre tierra por tanto es una gran aliada de las fuerzas creativas que impulsan desde el ámbito humano la nueva humanidad y desde luego el otro gran aliado podemos decir que son los seres espirituales evolutivos y dentro de la tradición cristiana se habla con rotundidad del papel de lo crístico y del papel de cristo no entendiendo como el revulsivo que va a suponer el ser cada vez más consciente cada ser humano de la naturaleza divina que tenemos en nuestro interior lo que san juan de la cruz denominó la divinal esencia no que está ahí entonces en todas en todas las personas y esa divinal esencia entra en una especie de resonancia armónica con la divinidad que todo lo es la divinidad que todo la abarca y a partir de ahí la fuerza crística que estando en nosotros también va a resonar con la fuerza crística que viene de fuera provocando lo que en la tradición islámica llaman la hora y en la tradición cristiana por ejemplo pues llaman la parusia no la la presencia la parusia es un término griego que significa presencia y que hace referencia es una presencia de una vibración una presencia de una fuerza que siendo física es sobre todo espiritual que conlleva el surgimiento de esa nueva humanidad al final esa distofía como explicaba antes que van esos seres que van en dirección contraria hacia la involución pero realmente provocan la evolución puesto que otros llegan al sufrimiento y a su despertar no al final el camino del sufrimiento el más transitado no necesitamos ese grado de sufrimiento para para producir la eclosión y despertar y a mí me viene una una cosa porque siempre se habló del camino del sufrimiento los niños índigo no se hablaba también de los cristal y los de los diamantes no realmente estas nuevas generaciones que vienen ya en otro nivel vibratorio yo creo que en el de esa futura nueva humanidad y en esa futura tierra necesitan transitar el camino del sufrimiento bien son dos cuestiones que están interrelacionadas pero que metodológicamente se pueden diferenciar por un lado el papel vamos ya que antes mencionaba a san juan de la club vamos a usar una expresión suya que son las noches oscuras las noches oscuras son experiencia de dolor experiencia de sufrimiento que vivimos los seres humanos y el menú es muy amplio puede ser el fallecimiento de seres queridos la enfermedad propia una enfermedad grave de uno mismo o una enfermedad grave de un ser querido rupturas traumáticas de pareja graves problemas muy graves problemas económicos etcétera etcétera el menú es bastante amplio eso son las noches oscuras cuando hablamos de evolución en consciencia cuando hablamos de fuerzas creativas que van tomando consciencia y que se convierten en potenciadores de lo nuevo etcétera etcétera ciertamente ciertamente la distopía que otros provocan la noche oscura que otros provocan es un factor de acicate de la evolución en consciencia y es algo a la que todas las tradiciones todos los maestros todos los sabios y sabias se han referido dice san juan de la cruz en uno de sus poemas o noche la noche como guía o noche que guiaste o noche amable más que alborada o noche que juntaste es amado con amada amada en el amado transformada el papel de la noche oscura también hay que decir con relación a esto andrés que éste esta no es la única forma de acceder a la expansión de consciencia es decir que también se puede acceder a la consciencia y a su expansión sin vivenciar la noche oscura es decir no es que obligatoriamente estemos en una especie de contexto masoquista donde tengamos que pasarlo mal para poder evolucionar para nada para nada yo recordaré siempre una preciosa lectura de un libro de mabel collins escrito a finales del siglo 19 que ella hablaba también del camino del éxito en como una forma de expandir la consciencia es decir entendiendo que a lo mejor una persona que se ha propuesto determinados objetivos en su vida objetivos materiales de éxito profesional de fama no sé qué no sé cuánto de dinero de propiedades cuando va teniendo todo eso algo en su interior le dice pues estoy vacío esto no es lo que no me está dando plenitud y entonces el fíjate es el camino del éxito el que lo lleva a replantearse la vida y empezar a vivir de otra forma es decir que no hay una dirección obligatoria de noche oscura ahora bien si hay que reconocer y eso hay que reconocerlo andrés que la noche oscura es el factor de evolución vamos a decirle mayoritario en el contexto humano actual por una razón muy sencilla y es que estamos en una sociedad donde hay muchas influencias que nos llevan a la distracción y al entretenimiento es decir nos distraemos nuestra alma encarna aquí tiene un propósito de vida ese propósito de vida es evolutivo y es consciencial sin ningún tipo de duda pero cuando estamos aquí este contexto en el que estamos en la actualidad es enormemente influyente en todo lo que tiene que ver con la distracción y el entretenimiento y me refiero a todo ese mundo enorme que nos ofrecen yo que sé desde la televisión las tecnologías no en los influjos sociales y cuando nos vamos dando cuenta pues entramos en una dinámica sin tomar conciencia que está alejada del propósito de vida de para lo que hemos encarnado y entonces entonces nuestra alma en colaboración con la vida provoca esa noche oscura que es que es lo que supone esa noche oscura pues supone un toque de atención supone una especie de terremoto que es que se produce en nosotros y que nos saca de ese atontamiento lo que nos saca de esa distracción de esa diversión lela de ese entretenimiento tonto esa así hay que entender que hoy día tenga tanto protagonismo la noche oscura pero hay que aclarar que no es el único camino en la consciencia no es no es masoquista esto con relación a las noches oscuras y con relación al tema de los niños que se le dan muchos nombres como tú has dicho que sí índigo que sí diamantes que sí clara etcétera etcétera vamos a ver lo que hoy día estamos asistiendo es a una enorme encarnación del número de almas en estos momentos ya somos ocho mil millones de seres humanos que se dice pronto viviendo a la vez en el planeta y cada ser humano es una alma encarnada nunca antes en la historia de la humanidad ni por asomo ni por asomo se habían dado estas cifras comenzamos el siglo 20 con 1200 millones de seres humanos con 1200 millones de almas encarnadas y quizás precisamente porque nos estamos acercando a un momento histórico de transición de una humanidad a otra ahora todas las almas tenemos que estar aquí y claro en esta enorme cantidad de almas que estamos encarnados hay un porcentaje que yo no me atrevo a cuantificar con exactitud pero hay un porcentaje significativo de almas que ya en sus vivencias previas en sus encarnaciones anteriores han ido evolucionando ya que hablábamos también de cristo jesús cristo jesús en mateos 25 habla de la lámpara de aceite como una metáfora del alma y dice que estamos llamados a ir llenando e ir echando aceite a la lámpara no bueno pues en estos momentos están encarnando almas con poco nivel de aceite pero también está encarnando almas con un nivel de aceite considerable a estos es a los que hacemos referencia con esas denominaciones pueden ser niños pueden ser adolescentes pueden ser jóvenes pero estamos hablando entre comillas es una expresión válida de almas viejas especial más que tienen recorrido que han ido acumulando ese aceite esa autoconciencia y que si encarnan precisamente en estos momentos es porque desde ese nivel de aceite de consciencia alto que tiene no es ya solamente por ellas por las almas en sí sino que es para colaborar en un contexto de amor en un contexto de solidaridad para colaborar con este proceso con todas las fuerzas creativas y colaborar en nuestra transición intentando que la transición sea lo más dulce posible que la transición sea lo más fluida posible aún siendo consciente que un parto es un parto pero bueno también es verdad que el parto puede ser más sencillo que es lo que estamos procurando verdad desde la consciencia y por supuesto que ese parto pues nunca perdamos como antes compartíamos la esperanza y la consciencia de que va a dar lugar a algo muy hermoso que es el nacimiento del hombre sin duda sin duda a eso es lo que yo aludía a estos niños que llegan yo lo observo al menos en mi percepción con muchos niños el nivel de conciencia que traen creo que hace hace como no necesario esa eclosión a través del sufrimiento y con respecto a lo que aludía antes del camino del éxito que puede llegar a un vacío existencial en un momento determinado de su vida incluso ese vacío existencial y dentro del éxito no dejaría de ser también otra vía del sufrimiento porque produce un vacío dentro que no imagino nada nada agradable creo pues me aclara y creo que a las personas que nos estén siguiendo también los también los ánimo a hacer preguntas si le apetece a las personas que nos están siguiendo en el directo bueno podemos adelantar también que vamos a dar herramientas para para fluir con esa nueva humanidad facilitar la creación de las casas nuevas no sigue es fundamental es fundamental no solamente poner sobre la mesa no todo lo que podemos aprender de lo que los sabios y sabias nos han hablado sobre la vieja humanidad la transición a la nueva las características de la nueva todo lo que tiene que ver con estos procesos cíclicos a los que hemos hecho referencia etcétera etcétera sino que sin ningún tipo de duda en el aquí ahora tenemos que poner mucha atención a la práctica de vida y efectivamente lo que pondremos sobre la mesa vamos a decirlo coloquialmente es un menú de prácticas que tocarán muchos muchos palos hablando en en terminología flamenca no tocaremos muchos palos tocaremos muchos palos en el sentido de que la práctica de vida tiene que tener presente la sociedad en la que estamos viviendo entonces hablaremos del ritmo de vida del estilo de vida hablaremos del consumismo de la acumulación de la tendencia a retener y a poseer y la tendencia a acumular propiedades hablaremos dentro de esa práctica de consumismo de lo que tiene que ver con elementos por ejemplo como la alimentación es decir hay un primer paquete donde nos tendremos que centrar por puro sentido común en prácticas de vida en la realidad cotidiana de este sistema socioeconómico el que en el que nos encontramos y eso será uno de los pilares de esta práctica que compartiremos uno de los pilares de este menú entre comillas pero hay otra parte muy importante que tiene que ver con la mirada hacia adentro y la mirada hacia adentro mirando hacia adentro hacia lo mental y a lo emocional es decir nuestro propósito desde el punto de vista de ser semilla de la nueva humanidad y de ser agentes activos de esa nueva humanidad es lograr la armonía la armonía en nuestras emociones la armonía en nuestros procesos mentales y es decir esa armonía que lo que significa bueno pues que vayan minorando las turbulencias las perturbaciones emocionales y mentales que hay en nosotros y de eso hablaremos y hablaremos lógicamente de cómo serenar nuestro mundo emocional de cómo calmar nuestro mundo mental y hablaremos dentro de todo eso de una serie de prácticas concretas que se enfocan y que se dirigen precisamente a eso también hablaremos de prácticas que podemos llamar más espirituales no es decir no haya solamente prácticas de nuestra de nuestra interacción con la realidad social y económica cotidiana o que tenga que ver con nosotros pero desde el punto de vista emocional y mental no hablaremos también de algo más importante de la conexión con nuestro verdadero ser con lo que coloquialmente hablamos del yo superior hablaremos por tanto de prácticas como la práctica de la que ahora la práctica del silencio la práctica de la atención la práctica de la concentración el proceso de meditación también esto sin duda ninguna ocupará un lugar muy importante y derivado de todo ello pues entraremos también una serie de consideraciones de cómo vivir prácticamente determinadas cuestiones que están ahí en nuestro día a día aunque a veces se quieran ocultar y que son muy importantes que la tengamos en cuenta desde el punto de vista no solamente de la teoría sino de la práctica para cómo lo afrontamos pongo un ejemplo lo que denominamos muerte el cómo vivir la muerte el cómo contemplar la muerte por ejemplo de un ser querido no bueno pues dentro de las prácticas que vamos a poner de manifiesto también por ejemplo atenderemos a cómo vivir eso que denominamos muerte que realmente la muerte no existe es un imposible pero sin embargo cuando se produce origina tantísimo dolor y tantísimo sufrimiento a muchas personas estoy poniendo ejemplo podría seguir porque el catálogo de práctica que vamos a compartir es muy largo pero creo que con estos bloques y con estos botones de muestra se entiende no por lo que vamos por dónde vamos a andar a la hora de este catálogo de este menú de prácticas y sin duda además que encuentra un origen en sí mismo en la propia vivencia de todo lo que estamos hablando y de las herramientas que se darán para bueno no sé si alcanzar en la palabra porque ahí estamos ya aunque no seamos conscientes de ello será una propia vivencia una experiencia que compartiremos en el encuentro del viernes y él y el taller del sábado si efectivamente son dos formatos que nos van a permitir acercarnos a todo lo que estamos comentando de dos maneras distintas es decir en la conferencia podríamos decir que vamos a hacer el diseño general no entrando en detalles que ahora aquí en este color que tú y estamos manteniendo por razones de tiempo por razones razones operativas e incluso del propio modelo online hemos optado por un modelo presencial no porque entendemos que para que este tipo de cosas de verdad puedan enraizar la el contacto no la interacción entre nosotros física es enormemente importante física que no se nos olvide que es también energética no es enormemente importante entonces la conferencia lo que haremos es el bosquejo genérico y en el taller pues ya entraremos con mucho más tiempo con mucho más detenimiento es en las palancas en las herramientas más concretas que habrán sido esbozada a título genérico en la en la conferencia así que creo que es un formato muy adecuado tú lo has diseñado así que el mérito es tuyo pero es un formato muy adecuado porque además entremezclando lo que es la conferencia y el taller que tú impartes y la conferencia y el taller que yo imparto creo que eso nos va a posibilitar abarcar un amplio espectro tanto teórico como práctico que va a cumplir así estamos convencidos tú y yo va a cumplir con rigor lo que es algo tan importante como la convocatoria que estamos haciendo una convocatoria en orden a adentrarnos a conocer y a vivir y experimentar y la práctica que conlleva la nueva humanidad creo que el asunto lo merece y es una responsabilidad el hacerlo adecuado totalmente la nueva humanidad el origen y sobre todo eso la experiencia la práctica la realización la materialización porque dentro de la espiritualidad también está eso que hemos hablado el viejo formato perdón de lo que es la sociedad también se puede extender a la espiritualidad dentro de la espiritualidad hay mucha casa vieja es decir vamos mucho a teorizar a meter aquí y de alguna forma ya ha llegado el momento del fin de los tiempos de deshacer todo aquello que no es sin dedo hacia afuera como tú bien has dicho es una práctica interna de cada uno de los participantes empezando por nosotros mismos y desde el volvernos el dedo vivenciar la emoción hacer el viaje bueno soltar ya esa parte vieja porque dentro de la espiritualidad también hay mucho mucha casa vieja creo yo verdad millón pero hay hay casa vieja y también dentro de nosotros sí sí desde el mayor cariño en lo que lo comparto desde el mayor cariño y desde el mayor respeto también hay muchas veces yo diría que son excesos interpretativos que no tienen fundamentos yo creo que en la espiritualidad hay que buscar fundamentos los fundamentos tienen que ver con nuestra experiencia la experiencia personal los fundamentos tienen que ver con la experiencia de personas que conocemos y personas que además valoramos por su por su trayectoria precisamente de consciencia pero los fundamentos también hay que buscarlo en lo que nos han enseñado antes que nosotros es decir no seamos no seamos presuntuosos es decir antes que nosotros bueno al a lo mejor más de un alma de la que está aquí encarnada actualmente fueron precisamente estos personajes a los que hago referencia de sabios y sabias de lo que han sido los instructores de las grandes tradiciones espirituales de maestros y maestras que nos han enseñado y nos han mostrado cosas y eso también tiene que estar en nuestros fundamentos y esto último en particular se olvida con demasiada frecuencia por ejemplo antes compartíamos acerca de los niños índigo cristal clara diamantes etcétera que es una realidad ahí están pero no caigamos en el error de lanzar el mensaje de que todos los niños que nacen son niños índigo no 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 lo digo por ti no lo digo por ti se prepararon pero perfectamente que no es el caso pero a veces se escuchan mensajes como que todo está hecho porque ya todos los niños que encarnan ya son no vamos a ver hay niños que encarnan con el nivel de aceite alto que como decía cristo jesús y otros que no es que van en función de los procesos evolutivos de cada alma o cuando hablamos por ejemplo antes de que las fuerzas involutivas mira por dónde por la distopía que provocan ayudan a que surjan cada vez más fuerzas creativas eso es así eso está en el mundo de la célula no lo dice la vida por todo sitio ahora bien ahora bien eso no justifica eso no justifica a los seres humanos que están originando ese dolor es decir no podemos decir no es que están haciendo su papel no no ciertamente el dolor que provoca mira por dónde en el contexto maravilloso de amor que es el universo se reconduce por decirlo de alguna forma pero desde el punto de vista álmico a esos seres humanos que están originando dolor y sufrimiento tienen unas consecuencias álmicas pongo estos dos ejemplos hay hay muchísimos verdad pongo estos dos ejemplos para incidir precisamente en lo que tú planteas hay ciertamente dentro del ámbito que se llama de la consciencia de la espiritualidad pues hay una mezcolanza donde también en estas prácticas que compartiremos en nuestra conferencia y taller el de cada uno en estas prácticas las que estamos haciendo referencia pues debemos dar fundamento para situarnos en el punto adecuado el punto adecuado no por lo digas tú o porque lo diga yo sino porque lo dice la experiencia y porque lo dice los fundamentos que estos maestros a los que no podemos olvidar nos han enseñado estos sabios y sabias nos han mostrado totalmente totalmente muy buena aclaración y puntualización porque a veces hablo hablamos por dando por hecho cosas que es bueno matizar porque puede dar lugar a la confusión por supuesto por supuesto que es así es curioso durante el encuentro me venía a la mente digo llevamos años tú y yo tenemos tú y yo y otras muchas personas no hay en otros muchos canales hablando de este de este tema vale y después me venía pero no y miles de años se lleva hablando de este tema ya porque me acuerdo yo cuando sé que ya lo hemos comentado alguna vez no sé si en el 2012 o así se venía el fin de los tiempos de los maya no creo que eran no y bueno aquí en europa se salía la noticia bueno a modo cómico casi no desde esa parte mental y ilusoria y no se entendía no se entendía no no era el fin de los tiempos literarios el fin de los tiempos del ego de lo viejo de esta casa vieja que se está desmoronando el fin de los de los tiempos de la competitividad de la lucha de del dolor del sufrimiento del miedo y de todo esto que se está desmoronando y aunque duela porque duele pero también es a la vez un gozo de cómo se desmorona todo eso viejo dentro de uno mismo no dentro de uno mismo se va se va deshaciendo lo va sintiendo y el resurgir sin duda todas estas almas millones de amas que han venido a la gran fiesta que que se va a dar y se está dando previos convulsiones como tú dices parto doloroso pero bueno esperemos que sea una gran fiesta final como como está vaticinada y seguro ocurrirá lo que comparte lo que lo que recuerdas acerca del 2012 es una manifestación más de que tenemos que estar atentos en el ámbito de la consciencia a los fundamentos y no quedarnos en lo superficial yo recuerdo como tú la que se armó con el tema del famoso 2012 y tú y yo conocemos personas que se quedaron muy defraudadas porque después del solsticio de invierno del año 2012 esto entre comillas al menos aparentemente siguió igual lo cierto lo cierto yo recuerdo en aquella época que incluso cuando los compartía lo que ahora voy a compartir había personas que me miraban mal y que incluso algunas se enfadaron conmigo cuando yo compartía que el famoso 2012 maya no es el final de los tiempos es el es el inicio del no tiempo que es distinto el inicio del no tiempo de una forma muy sencilla además es decir todo lo que tiene que ver con el solsticio de invierno del 2012 es llevar a nuestro calendario las cuentas es decir los calendarios mayas los calendarios cortos los calendarios largos las cuentas mayas entonces en la civilización maya no ya la que conocieron los españoles o las que conocemos actualmente sino una civilización que se remonta a mil años antes de cristo la la malla clásica es una civilización con muchas raíces y siempre siempre tuvo una gran atención andrés al tiempo al tiempo hay una hay estudiosos que hablan de que el mundo maya estaba obsesionado con el tiempo porque el tiempo es ciclo porque el tiempo es movimiento porque la vida es movimiento y es ciclo no entonces ellos hacían calendarios que se extendían por millones de años en por millones de años y tiraban para atrás tenían un enorme interés por conocer incluso el tiempo pasado para llevarlo a esas cuentas pues bien todas sus cuentas terminaban siempre en un en un momento concreto en el que ya no seguían y cuando llevamos a nuestro calendario ese momento concreto resulta que nuestro calendario es el 21 de diciembre del 2012 conclusión superficial el fin del mundo no ellos no nos hablaban del filmen del mundo nos hablaban de que a partir de ese momento entrábamos en el no tiempo y el no tiempo y eso lo hablaremos también en en la conferencia y en el taller y andrés es un tema otro de los muchos temas nos que abordaremos para abordar esto con rigurosidad el no tiempo también está por ejemplo presente en la tradición de la filosofía griega está en parménides está en pitágoras está en platón ellos hablaban dentro de la mitología griega está cronos el dios cronos y está el dios kairos el dios cronos que es un dios muy poderoso es el padre de zeus que devoraba este dios crono se dice que devoraba a sus hijos es muy gráfico no con relación a lo que llevamos tiempo entonces este este dios cronos es el tiempo lineal el tiempo cronológico el tiempo del calendario el minutero eso es cronos en el tiempo del reloj y de los calendarios pero ojo nos dicen los los griegos y también está en el no tiempo maya existe otro tiempo que es lo que los griegos denominaban kairos y kairos es el tiempo espiritual de modo y manera que se produce decían los griegos lo siguiente es el tiempo es como un río y los dos tiempos cronos y kairos van juntos es como si kairos fuera siguiendo el ritmo de cronos y el ritmo del río es un ritmo constante ahora bien aquí hay una catarata aquí hay una catarata y cuando el río se vaya acercando a la catarata que le pasará al río que empezará a acelerarse y a removerse pues bien en ese momento en el que comienza la aceleración y el removimiento kairos es el que toma el protagonismo sigue estando aquí cronos pero el que toma el protagonismo es kairos es el tiempo espiritual y lo que percibiremos por tanto es que todo va más rápido que todo se acelera esta puntualización importantísima diferenciando cronos y kairos es lo que los mayas llamaron el no tiempo es decir según la tradición maya fue precisamente en el solsticio de invierno del 2012 cuando hemos entrado en ese momento en donde cronos ya no juega el papel preponderante por eso es el no tiempo y hay un tiempo más intangible que no se mide por el cronómetro ni se mide en los calendarios que es kairos que es el que lleva actualmente el peso cuántas personas de las que escuchen este diálogo que estamos teniendo andrés no estarán viviendo esto en primera persona qué cantidad de personas yo reconozco que me pasa no sentimos que el tiempo va más rápido que el tiempo va muy rápido que los días se van volando que las semanas que los meses que todo va muy acelerado pero claro miramos el reloj y los segundos siguen siendo segundo las horas siguen siendo horas miramos el calendario y los días y los meses siguen siendo días y meses que lo que está pasando lo que está pasando precisamente es lo que han anunciado estas culturas de ahí lo importante de atender a esta sabiduría antigua verdad lo que ha sucedido es que estamos en un momento donde el no tiempo es decir cronos ya no tiene el protagonismo sino que el protagonismo es de kairos y esto tiene que ver con el hecho de que nos estamos acercando a esa catarata que nos precipitaremos y esa catarata es la transición de la vieja humanidad a la nube humanidad así que finalmente todo encaja pero esta percepción del tiempo más rápido que tantas personas tenemos es que tiene un sentido profundo anunciado desde hace muchísimos siglos totalmente totalmente encantan las metáforas yo también las utilizo mucho y disfruto mucho las que tú haces genial eso es a que sea ese punto también porque es como dejar hablar de la sombra y de la comunidad y del miedo y hablemos del amor y la luz no ya entra kairos entra otro tiempo no cuando ha dicho a ver si me viene bueno da igual mi mente no no da para para mucho esta simbiosis que que hacemos también es muy interesante no porque tú tienes una capacidad brutal y unos conocimientos que están a la vista no y yo cada vez la de que arriba me funciona menos soy como muy para adentro muy para adentro alguien me comentaba desde aunque con ilusión del encuentro y tal me comentaba que mezclama más extraña no emilio y tú y digo bueno es maravillosa y es maravillosa claro que cada flor tiene su color su aroma su textura pero me aporta mucho los encuentros que tengo que tengo contigo y seguro que a todos los que nos siguen muchísimo muchísimo me encanta eso hablemos de la luz hablemos de la nueva humanidad hablemos de kairos que es lo que toca ya así es así y la mezcolanza de platos es ahí está el gusto no nos vamos a ponerle a la gente dos platos iguales es decir lo ideal es abordar un asunto tan importante no desde prisma distinto porque el prisma que tú y yo tenemos son y la visión es exactamente la misma pero sí desde nuestra propia experiencia desde nuestra propia dinámica vital aportar cosas desde atalayas distintas vamos a decirlo así estamos tenemos contemplamos lo mismo tenemos la misma visión pero tú tienes una atalaya construida desde tu experiencia yo tengo la mía y ambas se enriquecen mutuamente cuando se ponen en común muchísimo muchísimo además tenemos referente yo amo las enseñanzas del maestro jesús tú también de san juan de la cruz maravillosa las mezclas claro que sí si fuéramos todos iguales no seríamos auténticos eso de entrada no estaríamos en el lugar sería otra cosa eso sí que sería cronos bueno pues nos siguen desde colombia por aquí desde méxico nos dicen pues no quiero abusar mucho más de tu tiempo yo creo que hemos dado un buen adelanto no de lo que se va a ver en el menor madena este mes de noviembre creo que te hemos disfrutado y te han disfrutado y un poco más que quieres añadir si te apetece compartir alguna cosita bueno simplemente agradecerte a ti siempre tu disposición tu capacidad organizativa tu cariño que sabes que te correspondo y bueno y convocar a las personas que estén viendo esto pues a que acudan si les es posible y por su ubicación geográfica pues que lo esperamos en ver al madena el 18 y el 19 de noviembre y además sabiendo que para colmo todo esto tiene también una buena causa no porque más allá de los gastos de organización y demás tú tuviste la iniciativa que desde luego lo leyó aplaudimos absolutamente de donar fondos el 50 por ciento no de todo lo que se recaude a una protectora de 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 perrito no creo que es verdad andré eso es fidelio va a recibir el 50 por ciento de los beneficios después de gastos de del encuentro que es una muy buena causa de ahí hay a dos teas santa no miembro de la familia hacen una labor brutal me sorprendió mucho lleva muchísimos años están entregados a la causa cada uno tiene su causa ellos tienen esa que es maravillosa los tienen súper bien súper limpio que quiera llegar se lo puede ver son personas muy muy entregadas y en fin que sí que es una muy buena causa esa entrega de desayudas que tan tan bien le le viene y si yo también me hacer alusión al cariño al respeto y al al amor que nos procesamos desde luego que desde que nos conocimos la verdad que solo tengo palabras de agradecimiento contigo y creo que hubo un bonito encuentro que que continúa no seguimos caminando caminando juntos muchísimas gracias emilio por por llegar a mi vida por entrar a mi vida por seguir acompañando y caminando juntos y haciendo esta gran labor que hace cada uno ponemos de nuestra parte lo que lo que podemos porque todas las armas son necesarias formamos parte de la misma familia y estamos en un momento muy importante donde creo que debemos entregarnos a la causa porque yo digo que estamos ante la última gran revolución y esta gran revolución no es contra nadie no estamos en lucha contra nadie en la revolución del amor porque eres la última porque después de esta revolución no va a haber más equipo que uno que el ser humano dios el jefe me da igual el nombre que le pongamos el equipo de dios de jesús para mi maestro jesús es un gran referente sin duda igual que para mí tú lo sabes perfectamente vamos no es que sea el mayor es mi referente de vida mi referente espiritual y coincido contigo en de hecho el último libro que he publicado tiene como título que lo ha publicado ediciones adalid tiene como título de la distopía a la re evolución jugando ahí con la palabra no jugando con la palabra la re evolución y efectivamente estoy contigo de que estamos en el momento de la re evolución que dará lugar algo nuevo donde ya todo será distinto y distinto en el sentido de que estará en coherencia con lo que realmente somos cuando hablamos por tanto de distinto estamos haciendo referencia que quedará atrás todo lo que han sido una vida personal y colectiva basada en luego y con lo egocéntrico etcétera en lo materialista en el aferramiento al economicismo el olvido de la naturaleza el olvido de ser humanos y de lo que significa ser fraternales entre nosotros para dar paso a lo que realmente somos a una forma de vida coherente con lo que somos es así de sencillo así de potente y así de hermoso mente y cada vez que veamos yo cada trabajo más eso cada vez que veamos una alma distópica o andando en dirección contraria o creando esa no es la nueva humanidad abraza todo eso eso no quiere decir que nos sometamos ni que le ayudemos a que sigan haciendo eso si no es realmente está pidiendo ayuda a gritos es decir la labor nuestra es despertar a toda una viviente de igual que vaya en una dirección en otra y sentir amor por todo lo que se cocina aquí bajo el cielo es una labor ardua nada fácil y yo personalmente que no consigo siempre por supuestísimo pero que cada vez siento más cerca eso cada vez siento más cerca el amor hacia hacia todo con lo cual hacia mí mismo que no estoy así es mucho amor y mucha compasión sin ningún tipo de es la vida la vida la compasión del amor no hay otra pues nada pues muchísimas gracias a todos por estar ahí os esperamos tanto mi yo como yo en ver al madena que no deja de ser otro anticipo lo tengo que decir para las personas que no habéis seguido desde méxico desde el otro lado el charco que se suele decir coloquialmente en mayo si tendremos un gran encuentro en origen donde estaremos nosotros dos juntos a cinco hermanos más cinco o muchísimos también porque a todos todos formamos parte de origen no solo los que nos subimos al escenario todos formamos parte de origen y vais a poder vernos en online en mayo si podréis vernos en online en estímulo así que la gran familia podrá probar hasta el otro lado gracias por estar ahí